Y pues hola amigos, soy Juan Martí y yo les traigo un super, super, super épico Hoy les traigo un super épico servidor amigos, porque empezó una nueva serie, sí, es una nueva serie de servidores en mi canal Esta serie se va a definir en los mejores servidores de cada país de América, sí amigos, de todas las Américas Contando su Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica amigos, sí amigos, va a ser la mejor serie Donde van a estar todos los servidores de estos países, y empezamos por orden alfabético y hoy le toca a la A Sí amigos, y ahorita empezamos con la A de Argentina amigos, porque estamos aquí en un servidor totalmente argentino Compatible con la versión 1.8 hasta la versión 1.12 amigos, sí, está super increíble Ya hice una revisión de este servidor, creo que fue un top número 1 de mi top número 2, creo que fue El top 3 servidores, mejores servidores de Minecraft, sí amigos, y estamos aquí, estamos aquí Voy a hacer un repaso de nuevo y vamos a ver que tiene Sí, un servidor se llama Emerald Craft, sí amigos, no, es decir, es decir, ¿cómo está? de UHC aproximadamente dice, tiene escape de la bestia, tiene edward, tiene facción, tiene skyward, tiene destruyen a lexus, skyblock, survival 1.2 dice, survival OP, bedward, sin amigos, bedward, tiene creativo, tiene prision OP, tiene gta, tiene arenas pvp, y tiene capturada en amigos, y está súper épico, tiene todos los minijuegos, porque es un servidor súper súper épico amigos, y eso es todo, no sé, vamos a ver que tiene acá abajo, tiene unos gadgets, las modalidades, las configuraciones, donde se ve para el lobby, y los gadgets de menú, si, consta con los gadgets de campo, para ponerse de cabeza, como cascos, partículas, ponerse con pantalones, ropa que se cambien, un montón de minijueguitos, que pueden ser las más saltadoras, mascotas, cabezas de monstruos, banners, emojis, y crows, no sé que sea eso, no tengo idea, y eso es todo amigos, y dice pactar, o poner, a todos amigos, está súper épico este servidor, y eso es todo amigos, soy John Marty, y los vemos a ver en próximos videos, muchas gracias por ver este video, y esperemos, si sabes un servidor de tu país, déjalo acá abajo, con el nombre de tu país, y un serial, y la IP amigos, sí amigos, está súper épico, y vamos a ver la siguiente servidor, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, y eso es todo amigos, soy John Marty, y los vemos a ver en próximos videos, bye bye, no te recuerdas pues darle like, suscribirte, compartir con tus amigos, para hacer un mundo mejor, oh shit, oh ten, pray to make us go away, oh we sell to clowns around, they look like Circus on like, this is not the album either, these are just, oh,